¡Hola papirrines! Bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis leyendo en el título y cómo podéis visualizar en vuestras pantallas? En el día de hoy, Moni, prepárate, cógete la mochila, porque nos vamos de excursión, nos vamos a conocer un pueblo del que nunca había oído hablar, pero ni siquiera en comentarios hasta que una persona me lo pasó por Instagram, y no hablo de otro sitio que el pueblo de Chipillo. ¿Chipillo? ¿Chili? Yo creo que está bien dicho, Chipillo, no lleva tilde ni nada, ¿no? Por lo que tengo entendido, le denominan el pueblo italiano de México, no sé por qué, no sé si era por tipo de construcción, ¿te acuerdas que vimos otro hace poquito? Sí, era Valkirico. Eso, Valkirico, no me salía, es cierto. Y también le denominaban como que tenía raíces italianas, ¿no? Pero era por la construcción. Por las construcciones, sí. No sé, vamos a descubrir por qué a Chipillo le denominan directamente el pueblo italiano, o sea, ya no eso, vamos a descubrirlo. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis, simplemente recordaros que en la descripción tenéis el Instagram de Moni, mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis. Suscribiros al canal para unirnos a la familia más inachera y más viajera de todo el internet, que es totalmente gratuito. Y déjate un buen like, que también es totalmente gratuito. Ahora sí, Moni, mochilita en mano, un buen acuario, es algo así refrescante. Y nos vamos a descubrir Chipillo, el pueblo italiano de México. Comenzamos. Ok, estamos. Musiquita italiana y todo, ¿eh? La petanca. Ah, este es un juego bastante típico aquí en España. Pero suele jugar gente mayor, eso sí. Y ahí por lo que veo también. Hablan de un diálogo antiguo del norte de Italia. La cultura y tradición es herencia de los nonos, bisnonos y patras. ¿Nonos y bisnonos? ¿No? Aunque a estas alturas y tras cinco generaciones afincados en México, ya suenan harto a mexicanos al jugar las bolchas. ¿Las bolchas? Se trata de que hay una bola pequeña y tienes que dejarla lo más cerca posible, ¿no? Sí, sí. Aquí es así. En los kilómetros de Cholula, Puebla, se encuentra en Chipillo. Es una Italia enclavada en México. Cerquita de Cholula, ¿eh? Gran pueblo también. Es la pequeña Italia. Ah, pero está todo sobre Italia y todo. Están en Véneto. Ondean el león y los verdes, blanco y rojo de sus dos nacionalidades. Es que la bandera es muy... En las calles, el tiempo se detiene con autos antiguos. ¡Qué guapo, chaval! Nuestra primer parada para cruzar al viejo continente sin documentos es la lechería de Fabrizio. ¡Pondi! Mucho gusto, ¿cómo estás? Estas vacas no son ni mexicanas ni italianas. Son chipileñas. Son de la stala. La stala de la familia Galeassi. La stala cuá ledes de Ibiznoni, Lenone. Cinco generaciones ya, ¿eh? Cinco de generación. No se habla español y sabe si las vacas rumien algún idioma. Era la región de Venecia, por eso le llaman el Véneto. El Véneto. Venecia era la capital y cuando emigraron, incluso era antes de que se fundara la república en Italia. Entonces ellos tenían su idioma, sus costumbres y todo y se salieron de Italia. Y llegaron a México y así se fundó Chipilo. Quedó un pueblo, una comunidad cerrada y todo el mundo se conoce. Bueno, hasta la fecha. ¿Hace cuántos años ha hecho? No lo ha dicho, ¿no? Hoy es día de vacunas. Cinco generaciones. Cinco, sí. Fabrizio es quinta generación en esta granja. Casi última. ¿Se suele decir? En el corazón de Chipilo. Este establo son cien años por generación, más o menos, ¿no? Empezó desde el tatarabuelo, la bisabuela, la abuela y el abuelo. Luego mi papá y ahorita nosotros. En sí, en el pueblo, los ganaderos más fuertes han tenido que salir de Chipilo. Los que nos quedamos aquí en el pueblo son más pequeños los establos. Claro, supongo que sea por Tepa de instalaciones, ¿no? Qué buena pinta, ¿eh? Qué buena pinta, ¿eh? El chorijito. El gobierno de México en aquel entonces estaba trayendo a colonos o a inmigrantes europeos que fueran principalmente ganaderos y agricultores para poder labrar estas tierras. Porque no había quien las labrara. Y a Mayra de obra. Al frente del Dolimiti, la gelatería, está su esposo. Esto sí, esto sí. Tienen mucha fama en el lado italiano, ¿eh? O a ver pasar a la gente. Muchísima gente. Vienen más a comer y a escucharnos. Y la pizza también, ¿no? El tortellín. El panetón. El panetón. La cajeta. Un expresito tiene que caer. Qué rico café con helado. Qué rico, ¿eh? Qué idea. Sí, sí. ¿Será idea de los italianos, a ver? Pobre mía también. Nuestra segunda parada son las fábricas de muebles. Hoy, la principal actividad económica. Hay muchas granjas, sí, se llaman así. Los tablos. Y con el pasar de los años, han visto mejor negocio en los muebles. Entonces, de hecho, Chipilo tiene 475 carpinterías, porque lo acabo de checar. ¿475? ¿Tú me estoy quedando flipado? Los nonos. Muebles para todo México. Ellos son, realmente fueron el motor para que todo esto esté funcionando. Salen y entran tráileres repletos de muebles a diario. De estos, salen en un promedio 250, 300 mensuales de Chipilos. ¡Madre mía! Y todo hecho a mano. Se dedicaban a hacer unos banquitos que se utilizan para ordeñar las vacas. Me empecé como ayudante general de tener 3 o 4 trabajadores cuando yo empecé a tener más de mil trabajadores. ¡Ay, ya! La causa, sí, muy bien, joder. ¿Cómo fue que supiste que había que buscar la chamba aquí, Chipilo? Pues más que nada por el dinero, la solidaridad económica, el sustento de cada día. Chipilo da trabajo alrededor entre 3 y 4 mil gentes, llegan diariamente a trabajar a Chipilo. ¡Madre mía! Yo creo que el 95% de lo que genera el municipio... Es algo diferente, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a gente igual que nosotros y llegar y a encontrar hasta otro modo de hablar, otro modo de vida. Está uno a gusto trabajando acá. ¡Qué bueno, ¿no? Es una oficina súper... Llegó el primer impulso... No sé, labrados que hay de repente al final. ...para su comunidad renuente a los fuereños. Sí, era muy famoso de que si venías acá a ligarte a una chipileña, te agarraban a madrazo. Ya tenía su fama, ¿no? En las calles del centro está la escuela salesiana, donde los niños aprenden el español. Lo primero que aprenden es el Véneto. Y cuando empiezan a ir a la escuela, empiezan a aprender el español. Y mientras tenemos uno, dos, tres, cinco, seis, siete años, y hasta que no llegamos a la escuela y la maestra te empieza a dar las clases en español, solo hemos hablado dialecto. Entonces, ¿por eso guardas el aceite? Sí, claro, es lógico. Hay un corredor gastronómico. Lo mismo te pasa a ti, ¿no? Sí, pero yo llego hasta los siete años. No solo una margarita sencilla. La pizza no puede faltar, ¿eh? Qué buena, ¿no? Está llegando bastante gente en todo el mundo. Es que sin nada. Es una pequeña Italia y de gente que mantiene su mismo dialecto. La margarita, ¿no? Tomate y queso, mozzarella, ¿no? La pizza italiana. Ay, 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 ay. México. Qué rico, por favor. Es jamón, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, adiós. Uf, qué cosota. Qué rico. Y qué montaña ganchuda, Bielson. Aquí expirió lo mejor de una migración trabajadora y lo mejor del país que recibe con muchas, muchas oportunidades. Mexicanos por nacimiento, ¿sí? No, claro. Voy a recorrer Chipiro en Rolls Royce, literal. Ah, era el coche que se veía. Qué pasada, chaval. Qué clásico, más bueno, ¿no? Qué chulo. Qué excelente vídeo, de verdad. Como siempre me va a pedir extenderse el canal de Carolina Rocha, aquí de abajo, en la descripción. Tengo que confesar que he quedado absolutamente loco con este pueblo. Me ha impresionado muchísimo. No esperaba encontrarme esto. No sé, un pueblo que solo se dedique a dos cosas, como son, a la ganadería, digamos, a los lácteos, digamos, leche, puede ser queso, mantequilla, no sé. Carne. Carne, no. Creo que han nombrado solo lácteos y esto, ¿no? Ah, pero había el choriquillo ahí. Ah, bueno, claro, que había chorizos, ¿verdad? ¿Cómo se me puede olvidar el chorizo y el salchichón? Bueno, pues sí, ya me entendéis. Al tema de animal, ganadería, etcétera. Y luego, a los muebles. Que la verdad que es un oficio que hay que labrarlo bien, que es duro, que hay que aprenderlo bien. Porque cualquiera no te hace un mueble a mano. Hay que ser muy fino, muy bueno, muy técnico, no sé cómo os decirlo. Y de empezar 20 personas a 1.000. Una locura. O sea, enseñar el oficio clásico a tanta gente. Hombre, supongo que habrá gente que se dedicará igual al tema de labrarlo, a pintarlo. Otros lijarán. Otros lijarán. Pero al final todo acaba en el mismo lado. Sí. Y eso es increíble, ¿eh? Muy chulo. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Y he de decir que otra de las cosas que más me ha sorprendido es ver todos los carteles en italiano en medio de México. Ya te digo, sí. Ha dicho que a poquitos kilómetros de Cholula, ¿no? Sí, eso es. O sea, por la zona de Puebla está. Y ser una familia y no dejar perder ese idioma, ¿sabes? Eso es. Porque cinco generaciones igual puedes dejar de hablarlo y ya no tienes por qué. Y no se deja. Claro. Al final eso, el Véneto ha dicho, ¿no? El Véneto, sí. El Véneto, que sea como un gentilicio, ha dicho como por... Sí, que era antes de la República Italiana, antes de que se juntasen. Eso es. Y a día de hoy saldrá por Italia y por ahí. Me imagino que quedarán zonas donde... Sí, que darán ciertos pueblitos a ciertas zonas donde sí se hable, ¿no? Sí. Bastante interesante este vídeo. La verdad nos ha hecho reflexionar mucho. Bastantes incógnitas. Así que si alguno tiene más información sobre este pueblo, sobre Chipilo, o ha vivido ahí, o lo ha conocido, o tiene algún familiar, algún amigo o algo, aquí debajo en comentarios, papurines. No os podéis poner absolutamente todo, que estaremos a encantarlo. 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 Encantarlo no de Harry Potter, sino encantados de leerlo. Simplemente recordaros que en la descripción tenéis el Instagram de Moni, mi Instagram, Twitter, Facebook, cualquier red social que busquéis. Suscribiros al canal para unirnos a la familia más sinachera. Todo el internet. No vas a encontrar ninguna familia tan sinachera como estás viendo en este mismo instante, así que suscríbete y déjate un buen like, que es totalmente... Gratuito. Ahora sí, Moni, no sufras. No llores. Estoy sufriendo solo por una cosa, en serio, te lo digo. A ver. Por esa pizza de jamón. Ay, qué bueno. Qué pinta exagerada. Merendaba yo eso y después trae un café con helado. Es que, ¿qué vos la dices? De que estuvieras merendando repollo, ¿verdad? Solo desearos que paséis un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, papirrines. Sinacheros. 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 Sinacheros.